¡Polvos super explosivos! Así nunca voy a terminar la regabrillo a tiempo para nuestro día de campo. Ya lo veo bien, gruñocito. Ya veo de qué hablas. El problema es que el aparato es muy complicado. Y dos manos no bastan para terminarlo. Entonces busquemos ayuda. ¡Sorpresa! ¡Vinimos a ayudarte! ¡Guau! ¡Este aparato es enorme! ¿Y qué hacen todos estos botones? ¡Ya basta! ¡Es una máquina muy delicada! ¿Y si nos muestras lo que quieres que hagamos, gruñocito? De acuerdo, muy bien. No puede haber errores. Así es como debe quedar la regabrillo. Todavía hay mucho que hacer. ¡Bien, amigos! ¡A trabajar! Pero tú no. Tú solo... Mira. ¡Sí, señor! Entre nubes hay un lugar que seguro te va a gustar. Te invitamos. Te vas a divertir.